muy buenas a todos aquí rey arci del ejército helga smithanum y hoy vengo a traeros un vídeo sobre cómo vivir en nulsec básicamente vamos a hablar sobre las mecánicas básicas de nulsec que tenéis que tener en cuenta para aquellos que vayan a ir a nulsec o estén en nulsec y no saben cómo sobrevivir allí y para los que tengáis pensado a ver si nulsec es vuestro sitio no es vuestro o no es vuestro sitio porque digamos que aquí os voy a explicar pues las distintas mecánicas que tenéis que tener en cuenta para sobrevivir a ver lo primero de todo tengo que explicaros que nulsec es un sitio no solitario más bien eso sería warhol nulsec es un sitio para trabajar en equipo vale o sea tú te metes en una corporación que está en nulsec y luego esa corporación está en una alianza y esa alianza está en una coalición vale o sea es esa es la jerarquía de acuerdo vamos a decir entonces qué pasa si vosotros os metéis en una corporación evidentemente tenéis que trabajar con la corporación o sea los sistemas tenéis que tener en cuenta que nulsec no tiene npcs en cuanto a defensa vale con corte y todo eso no existe aquí las gates están limpia vosotros si vais a una gate la gate está limpia solamente está la gate y tú vale no hay torretas no hay npcs que te defiendan nada de eso por lo tanto qué pasa en nulsec en nulsec la defensa está creada por los propios jugadores qué significa esto que si pasa cualquier cosa en nulsec los que tienen que defender vais a ser vosotros estáis rateando estáis haciendo lo que es de la gana evidentemente si vosotros queréis seguir rateando por mucho tiempo en ese en ese territorio no debéis de ir a defender porque claro tú dices vas a nulsec y de oye si voy a nulsec voy a generar un montón de isk y ya está yo saco mi carro y me pongo a farmear y ya está pero qué pasa que si tú haces eso al final la corporación te va a llamar la atención y te va a decir oye pues si viene solamente a farmear pues te vas a tu casa porque porque aquí trabajamos todos para poder tener esto seguro para que tú puedas farmear y aunque no te digan nada éticamente creo yo que tienes que ser consciente de que tú si quieres estar más tiempo rateando en ese sistema si te atacan si vienen enemigos a atacar te vienen cloquis y todo eso lo normal es que tú trabajes para que no te vengan a atacar para que tu enemigo esté lo más lejos posible y si viene aquí que pase el mínimo tiempo posible aquí si puede ser morir vale que vean que si entra en este territorio ellos van a morir no esa es la principal mecánica que tenéis que tener en cuenta en un sec en cuanto a defensa vale o sea para eso evidentemente pues os darán naves o la corporación os dará naves o vosotros tendréis vuestras propias naves etcétera etcétera no otra mecánica o sea la mecánica que va atada a ésta para que vosotros tengáis más seguridad o sea cómo vais a defender una región donde no tenéis visión vale o sea vosotros estáis viendo un sistema no y cómo sabéis que en el sistema de al lado no hay enemigos o que en la región donde estás no hay enemigos vale pues eso está ya pensado y es que hay canales de inteligencia esto está en todas las alianzas vale están canales de inteligencia como pueda ser éste y nosotros vemos por aquí por ejemplo que la gente reporta cosas si os fijáis vale vamos a fijarnos lo que lo que dicen por aquí aquí por ejemplo está la coalición o están conectados x jugadores que están por la región y demás y aquí vamos a ver como ciertos jugadores pues te dicen cosas no aquí por ejemplo vemos detectal maledicto t5 gate vale o sea que está pasando aquí aquí si os fijáis no están teniendo una conversación la gente vale aquí lo que está pasando es que la gente pone información cuál es la información pues te está diciendo el sistema que en este caso hago así vale aquí no puedo mostrar pero bueno hacemos así y así vemos en qué sistema vale correcto en qué sistema está no digo bueno pues éste está a 14 saltos todavía no no está cerca si hay algún spike cerca y todo eso o sea si hay un spike para que no lo sepa es un grupo de enemigos que haya aparecido se reporta aquí entonces dices oye si hay un spike gordo lo normal es una de dos o esconderte porque no tienes la capacidad militar como para defenderte o ir a defenderlo y tumbarlo no reventar ese spike para que todo el mundo empiece a ratear lo antes posible lo más lógico siempre es reventarlo vale ir a atacar ese spike y repelerlo que no vengan a este territorio porque porque de esa forma lo que vas a conseguir es que la gente empiece a ratear antes de acuerdo o sea si si te quedas escondido y el spike está por ahí dos horas mareando pues esas dos horas pues tú no vas a estar tranquilo rateando mientras que si lo atacas pues entonces ese ese spike desaparece en cuestión de 15 20 minutos y ya todo el mundo puede volver a ratear vale es en cuanto a la seguridad de la región no entonces nada simplemente tener en cuenta esto si os fijáis simplemente lo que hacen es poner el nombre del personaje que han visto en el local que te sale en el local dice bueno pues en este local hay este jugador reporta el nombre del jugador y la el sistema luego vamos a ver aquí que hay es que creo que no ha salido ningún spike es interesante pero bueno normalmente te suelen decir oye mira que hay tantos tíos o sea en este local hay más 5 neutrales más 5 más 5 tal o te ponen la corporación entonces si la gente ve sabe que gente está cercano y gracias a eso pueden defender ok entonces más cosas a ver lo que voy a enseñar sobre todo es cómo se ratea vale o sea cómo se ratea en ulsec y para eso antes de empezar a ratear lo que deberíamos hacer es meternos en una flota vale porque porque es lo que digo estamos jugando en equipo vale las flotas son muy importantes para que la gente si tú tienes cualquier problema salten a ti vale o sea lo primero que tenemos que hacer es buscar una flota que como veis aquí hay un montón de flotas de alianza que esas son flotas pues de pvp son flotas de defensa son flotas de vete tú a saber qué entonces voy a buscar uno en el que me pueda meter yo aquí hay uno por ejemplo de defensa pero éste no es nuestro es que a veces cuesta encontrarlo si no por me meto en éste ya está ratting fleet vale tenemos aquí una flota de rateo no nos deja entrar porque es privada legacy period basis aquí está perdón que es que no ha encontrado porque hay un montón de de esto entonces bueno pues aquí vemos no que aquí hay 49 miembros ahora mismo que están rateando en la región es una flota vale no estamos haciendo pvp pero nos metemos en flota para que si hay cualquier problema en el canal de flota aquí por ejemplo aquí nos pone intel vale nos dan información que debemos leer y si tenemos cualquier problema lo que sea podemos reportarlo por aquí para que para que la flota nos venga a ayudar de acuerdo entonces lo que vamos a hacer ahora voy a cerrar esto vale y es lo que vamos a hacer es hablar sobre el rateo eso es muy importante lo que hemos hablado o sea si no hacéis eso vais a palmar un montón vale es es muy importante la comunicación y hablando de comunicación debéis estar siempre en coms de acuerdo meteros siempre en los coms de vuestra corporación de vuestra alianza jugar con gente porque por lo dicho es defensa o sea si vosotros no estáis activos en coms si os ataca la corporación nos va a ayudar o sea el tiempo que tardamos en reaccionar no estáis muertos de acuerdo por lo tanto siempre estar en coms si es la mejor forma de de estar seguros porque aquí por ejemplo en corporación pueden hablar y decir oye no sé quién es cuánto están me están atacando pero yo estoy haciendo otra cosa o yo no me estoy enterando y hasta que yo leo el canal de corporación a lo mejor va a pasar un minuto y en ese minuto y o sea un minuto para los que hacen pvp saben que es un huevo de tiempo vale un minuto de pelea es es una barbaridad por tanto lo ideal es que si tú incluso aún sin haberte metido en el engage o sea imagínate me ha entrado un neutral vale pues tú lo reportas ya me ha entrado un neutral en tal antes de que te empiece a pegar me ha entrado un neutral tú lo avisas y la gente te dice dónde y dices en tal 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 lo paso por corporación linkeas el sistema y ya tus aliados van hacia ti van hacia ti a ayudarte vale te van a ayudar y van a saltar a ti que tú ya estarás en engage pero todo ese tiempo que has ahorrado es la diferencia en que tú puedas sobrevivir o morir de acuerdo muy importante esto es el tema de los coms en nullsec súper importante si queréis sobrevivir luego para los chino farmers que os encanta el tema de ratear y todo eso vale para ratear vale aquí hay que ir a anomalías básicamente en ulce que es un sitio donde se genera mucha pasta básicamente porque simplemente tienes que despertarte ir a ratear y ya está espérate que voy a meter el canal de local porque no lo veo vale que tenemos que ver si hay algún neutral y demás va el local siempre abierto evidentemente para ver si hay neutrales o no y lo que hacemos es abrir nuestro probe escáner que algunos os saldrá así vale previamente esto no lo necesitáis y lo ponéis así en pequeñito no lo ponéis así y os lo ponéis en un ladito incluso lo podéis tener más pequeño así como queráis vale o sea de hecho esto es una locura esto no lo tengo yo así pero lo hago así para para este vídeo entonces en el probe escáner nosotros lo que hacemos es buscar anomalías cuáles son las mejores anomalías para empezar vale para empezar las mejores son las hub vale que son estas vale no generan mucho depende la nave que tengáis y todo eso pero están bastante bien entonces lo que vamos a hacer es warpear y con esta nave vale cada nave es distinta tendréis que aprender a ratear con cada una pero la gila que la voy a explicar ya ahora guardéis a 30 oa 20 oa 30 de hecho voy a guardar a 30 a 20 vale activamos los los jardines son jardines no creo que eso sí vale y si os fijáis yo tengo un micro pero es un micro afterburner no es un micro micro war no es un micro war porque porque éste no me aumenta el signature radio si una de las cosas muy buenas que tiene la gila es que no tiene apenas sin asignaturas radios por lo tanto va a evitar mucho de los tiros para que acabamos de caer aquí no entonces vamos a coger un objeto el que sea por ejemplo esto de aquí y le vamos a dar a orbitar a 25 le encendemos el micro sacamos drones vale y los drones ya van a empezar a hacer el engage el problema es que uno les ha sacado tarde y ahora vamos a ver cuál es la prioridad vale o sea yo ya estoy orbitando de hecho os recomiendo tener siempre este modo activado porque porque aquí te sale la trayectoria y os lo digo por experiencia a mí por ejemplo me ha pasado muchas veces de que me pongo a ratear sin querer le doy a la pantalla y hago esto sin querer entonces yo creo que estoy orbitando pero realmente estoy viendo en línea recta lo que va a hacer que el enemigo me haga más de ps de hecho si veis ahí el de ps está subiendo porque voy en línea recta sin embargo si yo hago orbitar vale me hace una tangente y vemos como hay el de ps ha bajado porque porque ya no voy en línea recta orbitamos porque orbitamos para evitar el de ps vale lo bueno de esta nave es que fijaos todos los tiros que nos pegan solamente nos están dando un pequeño porcentaje y ese pequeño porcentaje nuestra nave lo tanquea ahora mismo vemos que está bajando pero en mi caso vamos a ponerla aquí en pasivo yo tanqueo 66 de daño por segundo 66 de daño más luego las resistencias que tenemos aunque estas resistencias están mal pero bueno es una nave de pvp la que llevo yo ahora si esta resistencia estuviera más alta sería mejor pero bueno 66 multiplicado por 2 porque es el 50 por ciento estamos hablando de 120 de de dps que podemos tanquear fijaos cuánto de ps nos están haciendo vale o sea o sea cada vez que sale el numerito rojo para cada vez que sale el numerito rojo es el daño que nos han hecho 77 vale y sin embargo sigue corriendo el tiempo vale ya lo tanqueado para ellos sin embargo está haciendo más daño 57 57 ahí ya o sea estamos tanqueando de sobra vale ahora mismo aunque veáis que esto sube no os preocupéis porque hay un momento en el que se regenera muy rápido en el momento que pase ya de mitad de vida ahí ya tenéis que preocuparos vale y tenéis que iros o ver que estáis haciendo mal etcétera otra cosa muchas veces hay jugadores que por cap porque no tienen skills esto es muy importante que no tienen skills de capacitor fijaos bien de que vuestra nave sea estable en mi caso es estable pero hay jugadores o cuentas yo tengo una cuenta por ejemplo con la que rateo también conjuntamente y no es estable vale tengo una que es estable y otra que no es estable que hago pues la otra cuenta cuando no está recibiendo daño lo tengo apagado tengo los módulos apagados o tengo los o uno solo encendido vale hasta que me sea estable porque porque estamos encendiendo el micro si yo por ejemplo veis que apago el micro ahora vais a ver cómo aumenta el dps vale ahí la velocidad empieza a caer veis mira el dps ya me está subiendo a 124 ciento tal veis aquí ya me están haciendo daño por eso es súper importante en el rateo de nulsec la velocidad vale el estar moviéndonos eso por ejemplo sería con cruceros con battleships y demás lo que queremos es voy a encender otra vez porque si no me van a bajar muy rápido el escudo y demás veis entonces ahora cuando vuelva a la velocidad a la velocidad un poquito más vais a ver cómo el tan va a empezar a bajar veis ahí ahí ya no me empiezan a dar a ella no me dan por ahí me acabo de pegar bien ves ahí por ejemplo te está saliendo sea leer esto corpus tal o sea como que he evitado el daño no sea como que lo he evadido y aquí de hecho visualmente lo veis no como que no te está pegando en el momento que llegas a la velocidad máxima las torretas no te pueden pegar y es eso fíjate que los drones yo no estoy haciendo nada los drones están haciendo el trabajo y están pegando cosa muy importante en un sec también que tenéis que tener en cuenta tenéis que tener uno de estos porque porque en un sec en este caso es este sistema es malísimo para ratear yo no rato aquí vale pero lo he hecho para para enseñarlo vale vamos a hacer esto que acaba de hacer vale sacamos un móvil tractor que esto es muy fácil como habéis visto simplemente lo coges de aquí lo arrastras a la afuera y lo sueltas con el clic izquierdo y el solo ya se ancorea o sea se ancorea es pues eso se deploya en el espacio deploy se monta en el espacio y nada y fijaos lo que hace esto lo que hace es esto es un ítem que va a ver si estáis en high se que más deberíais conocerlo también pero bueno esto va pillando todos los el luz que hay por ahí no te lo va acercando y porque es tan importante esto porque en este en esta zona o sea nulsec básicamente el luz genera muchísimo se genera mucho de dos formas primero fijaos que ahora mis drones no están atacando hasta que me empiecen a disparar genera mucho de dos formas uno por el valor del luz vale que el luz en sí evidentemente tiene un valor y luego muy importante después de las actualizaciones que han salido de ebonline vale ccp y todo el tema del nerfeo de la minería y demás es que nulsec se consiguen muchos minerales muy interesantes con el salvajeo o sea nosotros simplemente cogiendo el luz que hay por aquí y reprocesándolo vais a generar muchísimo mineral por lo tanto siempre siempre para generar lo máximo posible poner poner móvil tractors hay gente por ejemplo que utiliza super si demás y dicen que no les sale rentable pero digo tío no sé o sea literal estás tirando dinero y o sea literal estás tirando dinero porque tú estás rateando estás generando isk pero luego hay un luz buenísimo o sea es que el luz estamos hablando de que yo por lo menos gano más por luz casi que por o sea por luz me refiero ganó más por lo que me recoge esta cosa que por lo que me pagan vale imaginaos voy a darle a esta cosa otra cosa que no he dicho que es muy 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 importante las naves que tenéis que atacar siempre son las más pequeñas primero vale vamos de pequeño a mayor vale si se os salen fragatas a por las fragatas si os salen destructores a por destructores vale vamos a ir ahí de fragata destructor crucero battle cruiser y por último battleship porque porque las battleship por ejemplo no se aplican dps vale las battleship como veis a mí me están fallando todo el rato o sea no me no me están pegando de acuerdo entonces el dps mayor que nos van a hacer siempre van a ser la los cruceros y diréis bueno pues entonces para qué vamos a por las fragatas vamos a por los cruceros vale muy bien las fragatas tienen un problema que las fragatas te pueden poner punto y weber vale por lo tanto si te ponen weber que te frenan te va a empezar a pegar todo dios y si te ponen punto además no te puedes escapar por lo tanto siempre la mecánica es ir a por las naves pequeñas y luego ir a por las más grandes de acuerdo muy importante esto entonces nada a ver esta anomalía tarda un ratete además con esta nave tarda un rato pero bueno con esta podéis generar fácil los 40 60 millones la hora lo podéis generar sin problema vale además recomiendo esto esto los drones tenéis que tenerlo subida al máximo a ver aquí pone que tengo 60 de dps pero quitarle los misiles que yo los misiles no los estoy utilizando los utilizo solamente cuando salen fragatas tengo 58 58 digo yo 508 de dps cuanto más dps tengáis evidentemente más rápido vais a hacer las anomalías de acuerdo en este caso por ejemplo estos son drones medianos lo bueno de los drones medianos es que ni es muy bueno contra o sea es no es tan bueno contra las battleships como los drones pesados vale no aplican también el daño pero también pueden pegarle a las fragatas vale está es como muy equilibrado el drone mediano sin embargo si vais con otras aves como estas y demás lo normal es llevar drones pesados drones ligeros tener una combinación ahí para hacer todo el daño posible al resto de naves y ser eficiente de todas formas esto lo que tenéis que hacer es probar cada uno vuestra mecánica a mí me gusta esta mecánica que como veis es muy tranquila tranquila que no significa que os podáis ir cuando de la gana vale aviso o sea yo siempre estoy atento estoy escuchando o sea yo aunque esté haciendo el vídeo yo me estoy fijando en todo me estoy fijando en el local me estoy fijando bueno en el intel si os digo la verdad no me estoy fijando pero en el intel también por si hay enemigos cerca luego también en el canal de flip por si dicen algo vale incorporación todas esas cosas vale tenéis que tenerlo en cuenta para tal no tenéis que tener el canal de intel así vale el canal de intel de hecho lo que más interesa siempre son los últimos los últimos mensajes aunque en este caso sería este vale vale y ver si está por ahí la gente y bueno pues de él está cerca lo que luego ya os vais a acostumbrar a los sistemas supongo que tendréis una región y sabréis cómo es cada región o sea aquí por ejemplo nos acaban de salir dos fragatas vamos a tarjetear esas dos fragatas que tarda un poquitín vale y vamos a decirle a los drones que producen porque fijaos también otra cosa que pasa las fragatas atacan a los drones y si no queréis perder drones vale tenéis que cargaros a las fragatas veis en este caso me están pegando y mira cómo lo bajan eh o sea lo están bajando súper rápido al drone vale aquí me lo cargo ya y aquí ya mis drones ya estarían trabajando ya no ya no bajarían tanto de vida vale porque porque los drones son muy pequeños y al ser tan pequeños pues evidentemente las los las battleships no le van a poder pegar veis ahí se empieza a regenerar veis o sea nos han tocado un poquito la armadura pero bueno el escudo ya se empieza a regenerar porque porque las battleships no van a poder pegarle a vuestros drones los cruceros battle cruisers creo que tampoco le pegan pero los cruceros sí que le van a pegar por lo tanto por eso la regla que os he dicho de más pequeño a más grande siempre vale bueno chicos no tengo mucho más que contar nada simplemente a ver otra cosa espérate el móvil tractor unit vosotros lo sacáis pero si os fijáis yo he hecho una cosa es que yo he guardado la localización aquí se ve muy pequeñito vale pero si me pongo encima vemos que sale ahí como un pin no puede ser pin yo lo que hago es guardarlo siempre siempre que saquéis esto es una mecánica que se os queda de tanto repetir y de y de haber perdido tantos móvil tractor al final se os queda vale al principio seguramente perderéis muchos pero es que lo tenéis que tener y lo que tenéis que hacer es siempre cuando sacáis algo o el móvil tractor siempre seis locatio y le ponéis el nombre móvil tractor unit 01 por ejemplo y le dais a submit y ahí guardáis la localización que pasa que si yo ahora por ejemplo me tengo que ir voy a warpear fuera de hecho a ver cuántos móvil no sé dónde está bueno pues entonces en el caso de que yo me quiera ir simplemente tengo que dar la localización móvil tractor unit y warpearía él vale este por ejemplo no está aquí este este vamos a ver creo que yo sepa este ya lo tendría que haber limpiado he guardado drones vale ahí vale esto también lo tenéis que hacer que es limpiar por lo menos los bookmark porque si no te vas a hacer un lío y vamos a ver cuánto he sacado evidentemente la anomalía no la he terminado vale no he terminado la anomalía pero vamos a ver cuánto he podido sacar con la anomalía tardamos en warpear porque tenéis el micro encendido y esto hay que apagarlo el afterburner para guardar más rápido y a ver vale este es un móvil tractor que tenía yo ya y vamos a ver correcto fijaos 26 millones 26 millones solamente de luz imaginaos vale o sea luego creo que el ticket aquí por ejemplo creo que está en el ticket que me hago son de 6 millones con esta nave vale no 6 millones 5 millones 6 millones pero sin embargo en luz fijaos que son 26 millones por hacer una anomalía sea súper importante y luego vamos a ir al otro que es este de aquí luego lo recojo vale fuera del vídeo lo recoge más vamos a ver cuánto hemos recogido por ahora que no va a ser mucho porque aún estamos a mitad anomalía y todo eso y además esta anomalía es bastante pequeña pero bueno vale a ver a ver perdón vamos a abrir esto vale y vamos a ver cuánto nos ha dejado este aquí saltamos abrimos este nos habrá dejado poquito veis por ahora llevamos dos millones y medio aquí vale de luz que ojo muy importante hay una probabilidad que esto pasa muchas veces si sois gente que farmea todos los días de hecho tenéis una probabilidad muy alta de que de vez en cuando os caiga un luz que sea de facción o de deep space de acuerdo entonces es el luz de facción o de deep space cuesta un huevo suelen costar entre 70 100 millones 200 millones y dudo que a ver hay un pequeño porcentaje de que os caiga uno que sea carísimo de cojones pero no creo que os caiga vale lo normal es eso luz de 100 millones o cosas así vale lo digo por eso porque nunca por eso digo que las carreras no sé por qué las carreras no lootean vale o sea las carreras además que tienen un flitangar yo lo que haría con las carreras flitangar peta de móvil tractor empiezas de la anomalía saco el móvil tractor y en cada anomalía saco un móvil tractor y al final luego todo eso lo recoges con una carguera y te sacas una pasta entonces es lo que digo en ursec se genera mucha pasta por eso porque es muy tranquilo en el sentido ese que los jugadores están generando seguridad pues como veis aquí están reportando la gente está preguntando y es para jugar en equipo yo ahora mismo estoy jugando solo bueno realmente estoy jugando con vosotros estoy hablando con vosotros y demás pero siempre estoy en los comps estoy en los comps y los que sois de la corporación lo sabéis siempre tenemos que estar en los comps y estoy en los comps hablando con la gente y si hay algún problema pues nos organizamos y salimos vale entonces bueno sin nada a ver voy a orbitar porque me van a matar al final voy a encender los dos hardener tiro los infiltrator y aquí bueno me voy a quedar aquí terminando esta anomalía vale porque nunca tenéis que dejar una anomalía terminada y sin más cualquier duda que tengáis lo dejáis aquí abajo seguirme en el canal de tweets que tenemos directo y demás muchos días y nos vemos en el próximo capítulo vamos a ver